...no podéis estar con vosotros, pero la situación actual me mantiene en casa. Bien, querido Secretario General de Industria, Raúl, autoridades, miembros de la Junta Ejecutiva, asociados, socios colaboradores, paragonalizadores y partners, queridos amigos. Es un placer, de verdad, para mí, darles la bienvenida al séptimo encuentro Sernaldo y ver con satisfacción, a pesar de las circunstancias presentes que nos obligan a realizar este evento en formato híbrido, presencial y telemático, la amplia y mayor acogida de cada año va teniendo esta importante cita en el sector. Fue un reto que nos propusimos hace ya cuatro años y, por nuestras empresas asociadas y socios colaboradores, hemos conseguido dar el impulso que deseábamos a la asociación y emprender un camino que, esperemos, sea imparable. El año 2019 no fue un año fácil para el sector, ya que terminó con una caída de la capturación, especialmente en el último trimestre del año, debido a las tensiones geopolíticas, la presión del mercado y la situación económica general. No obstante, las citas siguen siendo muy relevantes, con una capturación en el 2019 de 35.822 millones de euros, unas exportaciones de 20.754 millones de euros, el 58% de la capturación y el empleo con casi 365.000 personas empleadas directa e indirectamente. Nos sentimos articularmente satisfechos de la cifra que los habitantes de componentes siguen invirtiendo en IMAX de Masí, nada menos que 1.458 millones de euros en el 2019, lo que supone el 4,1% de nuestra capturación, el triple de la media de inversión de la industria en España en IMAX de Masí. Es precisamente esta fuerte apuesta con la IMAX de Masí la que nos está permitiendo seguir a la vanguardia tecnológica satisfaciendo las demandas de nuestros clientes. Como he trasladado a la Asamblea General que acabamos de concluir, en este 2020 todo indica por las previsiones que manejamos que terminaremos el año con una caída sin precedentes a consecuencia fundamentalmente de la pandemia, de entre un 20 a un 30% de calculación y de entre un 6 y un 8% empleo. De ahí la increíble necesidad, y no me cansaré de repetirlo, de contar con el apoyo decidido de la Administración para mantener nuestros niveles de competitividad y todo el empleo de calidad que hemos generado con la mesa, con la activación de la mesa de automoción y así se los solicitamos a la Administración Marot en nuestra última reunión de la Junta Directiva en la que participó para descender en la privación y ejecución de las medidas planteradas. La colaboración público-privada se hace más peritoria que nunca para afrontar los enormes retos que tenemos por delante y que la pandemia ha acelerado al sector de la automoción, en todo el mundo. Por otra parte, tenemos como máxima prioridad en estos momentos los fondos europeos para la regulación. Nosotros, como sector, ya hemos hecho nuestros deberes con nuestra aportación a la Administración de las líneas estratégicas que entendemos deben enmarcar los proyectos para el sector de competentes al objeto de asegurar su financiación. Debemos usar esos fondos de una forma inteligente para apoyar proyectos verdaderamente transformadores para la economía de España. Y creo sinceramente que nuestras empresas, las empresas españolas, puedan ayudar en ese objetivo que reivindicará el beneficio de todos. A medio y largo plazo, mantenemos la atención al Gobierno de una estrategia país para la industria de la automoción con planes específicos de apoyo que permita abordar cuestiones muy generantes para nuestra competitividad. Me refiero a asuntos tales como la transición ordenada hacia la descolonización, el apoyo a la IMAX de Masí con la puesta en marcha de una iniciativa de colaboración público-privada, los beneficios fiscales para seguir impulsando la innovación, el talento, la formación de nuestros empleados actuales y futuros, y por último, la movilidad y una nueva fiscalidad para el acto móvil más acorde a los tiempos actuales. En este complejo entorno, celebramos nuestro séptimo encuentro, que es el auto titulado Sostenibilidad y Marca España, que mirará en torno a la sostenibilidad y a la contribución del sector a los objetivos de desarrollo sostenible, con una mirada especial a lo que se está haciendo en nuestro país y el posicionamiento de la Marca España en relación con la sostenibilidad. La comunicación ha sido, es y será un elemento clave para poner en valor la estrategia de negocio responsable, responsable del sector de los proveedores de automoción y su compromiso con los valores y principios de la ESP. Es muy importante en estos momentos potenciar y proteger la recubación del conjunto del sector, no demoritarlo, poniendo en valor la contribución tecnológica de los proveedores de automoción españoles a través de la palanca del negocio responsable. En este sentido, hoy presentaremos el libro blanco de negocio responsable de Serrao, una herramienta que entendemos será de gran utilidad para nuestros asociados, así como para la propia asociación. Nada mejor para entenderlo en el siguiente vídeo sobre contribución del sector de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde su aparición, la automoción nos ha acompañado en nuestra vida, ayudándonos a progresar como sociedad y proporcionándonos libertad de movimiento de una manera segura y asequible, siendo símbolo de independencia para muchas generaciones. Pero, ¿realmente somos conscientes de su verdadero valor? La automoción juega un papel estratégico en la economía española, representando el 10% del PIB y con un elevado efecto tractor, desde el diseño y fabricación de piezas y ensamblaje de vehículos hasta su comercialización y reparación, con importantes silencias con otros sectores. En España, contamos con una industria de componentes de automoción sólida, innovadora y competitiva, compuesta por mil empresas que dan empleo de calidad a más de 365 mil personas. Una industria que contribuye significativamente al bienestar social y genera múltiples oportunidades a lo largo del territorio nacional. El cambio climático es un problema global en el que todos los sectores han de comprometerse en la búsqueda de soluciones. Ejemplo de ello es la industria de automoción y su apuesta por la descarbonización, aportando soluciones para que el transporte sea cada vez más sostenible. La industria de componentes aporta más del 75% del valor del vehículo y desarrolla productos, sistemas y tecnologías que hacen que nuestros coches sean cada vez más seguros y eficientes. Desde 1995, las emisiones de CO2 se han reducido un 36% y las de óxidos de nitrógeno un 90%, pudiendo disfrutar hoy de vehículos mucho más limpios que los de hace 20 años. El sector del transporte representa el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, por lo que aún tenemos muchos retos por conquistar. Las empresas del sector están abordando los desafíos a través de la innovación y el trabajo colaborativo, con una inversión en investigación y desarrollo del 4% de su facturación, en fin que la media industrial están avanzando con pie firme en la construcción de estos objetivos. Se multiplican las opciones de movilidad, pudiendo decidir en cada momento cuál es el más conveniente. Facilitando una movilidad más inclusiva, segura y eficiente. La generación de datos en tiempo real abre la posibilidad de una mejora del confort y la experiencia de los usuarios y del mantenimiento de los coches, favoreciendo la seguridad real. El desarrollo de vehículos de energías alternativas contribuye a una mayor eficiencia de combustible. a la reducción de las emisiones y a la mejora de la calidad del aire. Las empresas que constituyen la cadena de valor del sector de automoción tienen unas características asociadas a su procedencia, tradición, modelo de relación e integración en el territorio que han conformado su ADN. Un ADN que se caracteriza por el compromiso con la existencia y la integración en las comunidades locales, actuando como un ciudadano más, como ha demostrado en los momentos más críticos vividos durante la pandemia de la COVID-19. Es hora de conducir hacia un futuro lleno de oportunidades, donde el conocimiento y la innovación nos permitirán alcanzar el equilibrio entre el bienestar social, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental. ¿Los acompañas en este increíble viaje? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!